Hoy nos acompaña un gran amigo, abogado, político. Hemos tenido la oportunidad de compartir en diferentes escenarios. Y nos referimos a José Hernández Che. Está con nosotros aquí en el programa. Buenas noches Che, bienvenido. Y gracias por aceptar la invitación al programa y sacarte de la comodidad de tu hogar esta noche de domingo. Buenas noches Alfonso, buenas noches a todos los amigos televidentes. En esta ocasión es para nosotros más que un placer estar en el programa y sobre todo en un momento muy especial como es que estamos en medio del proceso eleccionario del órgano al que pertenecemos, del órgano al que hemos dedicado más de 20 años de vida en el ejercicio que es el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Perfecto. Hemos visto Che, estos son parte de los temas que queremos tratar contigo, que estás aspirando a presidir la seccional de Espaillat. Cuéntanos sobre estas nuevas aspiraciones que tienes. Sí, correcto. Mira Alfonso y los amigos televidentes, el Colegio de Abogados es una institución de derecho público. Es la institución que regula y normaliza el ejercicio de la abogacía. Y la abogacía consiste en el ejercicio del profesional del derecho, que es una profesión liberal, pero regulada por una ley especial, en este caso la ley 319. Y el Colegio de Abogados es el órgano responsable del control, vigilancia del ejercicio. El Colegio de Abogados es un órgano nacional, tiene una directiva nacional, tiene departamentos nacionales, pero a su vez, en cada provincia, pero en términos de ley hablamos de seccionales, en cada provincia se elige una directiva y órganos particulares. Por ejemplo, hay varios candidatos que aspiran, hombres y mujeres, a dirigir el Colegio de Abogados a nivel nacional. En la provincia también hay varios candidatos y en cada provincia se da lo mismo. En el caso de José Hernández, que aspira a dirigir la seccional de Espaillat del Colegio de Abogados por los próximos tres años, es decir, 2021, 2022 y 2023, porque las elecciones serán el 5 de diciembre, sábado 5 de diciembre, pero el efecto es a partir de enero del próximo año. Es un equipo de abogados de diferentes épocas, de diferentes edades, hombres y mujeres, de diferentes colores partidarios. Que te acompañan. Que nos acompañan. ¿Quiénes son esas personas, por ejemplo? ¿Pueden mencionar algunos? Claro que sí. Mira, Alfonso, la plancha, que es amplia, pero vamos a dar los principales nombres, la conforman los siguientes abogados. Quien la preside, quien dirige la palabra, José Hernández. De vicepresidente, José Santiago Jumán, que es un experto en materia penal. El secretario de la plancha es el anterior presidente de la Asociación de Abogados de España, que es el licenciado Jesús González, un experto en materia civil. Pero también en la plancha nos acompañan nuestro amigo y hermano Ney Guzmán, que va como fiscal del Tribunal Disciplinario Provincial. También nos acompañan Benigno Rodríguez, también nos acompañan Rafael Comprez, Rafa, que va como presidente del Tribunal Disciplinario, porque con la nueva ley se creó un Tribunal Disciplinario en cada provincia. Pero yo voy a dar tres nombres nada más, para que la comunidad jurídica y la comunidad provincial y nacional sepa. En ese equipo de trabajo están los tres anteriores presidentes de las seccionales, que anteriormente se llamaba secretarios generales. Estamos hablando del licenciado Braulio Berigüete, el licenciado José Antonio Cruz, Pachacón, y el licenciado José Alfredo Martínez. Los tres son parte del equipo gestor, pero tenemos por ejemplo al licenciado Miguel Bueno, que es experto en materia laboral, tenemos al licenciado Víctor García, tenemos a la licenciada Marisol Severino, a la licenciada Ramona del Orden, tenemos una playa, tenemos personas comprometidas con esta plancha, como el licenciado Héctor Salcedo, la colega y hermana Magdalena Ferreira, o sea que la plancha está recogiendo en sí el sentir de toda una comunidad jurídica, Alfonso, que en este momento en que vive el país con una pandemia mundial y los efectos de esa pandemia a nivel local y nacional, donde todos nos preguntamos cuál fue el papel del Colegio de Abogados como institución y ahí tenemos que concentrarnos y ser honestos en la parte nacional, porque hasta este momento los anteriores secretarios generales que hemos tenido independientemente de que nosotros lo estuviéramos apoyando o no en un momento dado, pero esto es un razonamiento como abogados, aquí estamos todos pensando como abogados, los anteriores secretarios generales quizás querían hacer algo, pero con la concentración que había en Santo Domingo y con lo que sucedió con el Colegio de Abogados, ¿en qué lo convirtió el actual presidente de facto? ¿Por qué presidente? porque en el Estado y en las instituciones hay continuidad, o sea, aunque se terminó el periodo de quien preside hasta ahora el colegio, tú no puedes decir que ya no es dejar un vacío, hasta que se celebran las elecciones él sigue dirigiendo la institución, pero ha habido solidaridad, ha habido apoyo de la institución, porque yo pongo un ejemplo, cuando un médico tiene una dificultad de salud o una dificultad familiar o una dificultad de cualquier índole, los médicos independientemente del partidismo, porque en este caso no aplica, sino es como clase, como sector, se solidarizan, pues nosotros y la plancha se establece, el nombre de la plancha es unidad y solidaridad, ¿por qué? porque realmente lo que demanda esta sociedad y lo que demanda el país en este momento crucial es la unidad y en este caso como sector, como parte del sector justicia, que ese tema me gustaría que aunque fuera brevemente lo tocáramos, en el papel de este momento, en un momento donde todas las instituciones del Estado han estado funcionando, el Poder Ejecutivo nunca ha dejado de trabajar, los ministerios están trabajando, las Cámaras Legislativas, tanto el Senado como la Cámara de Diputados están trabajando, ¿qué ha pasado con el sector justicia? y ¿cuál ha sido la actitud y el comportamiento del Colegio de Abogados frente a abogados vulnerables, frente a abogados con problemas de salud? O sea, ese es el enfoque del momento actual y el porqué de esa plancha. Perfecto, ustedes tienen el compromiso de luchar por esto y ¿por qué? a propósito que tocas ese tema y ha hecho un planteamiento que es correcto, o sea, todas las entidades del Estado, todas en excepción, quizá una que otra con algunas limitaciones y requerimientos en funciones de las peticiones o exhortaciones que han hecho las entidades de salud como distanciamiento prudente, uso adecuado de mascarilla, etcétera, eso se está dando en todos los lados, pero han seguido operando, ¿verdad? Un límite de personas en los diferentes espacios, sobre todo cerrados, etcétera, eso se ha dado no solo en el índole gubernamental, sino también en el empresariado privado, pero entonces ¿a qué atribuyen ustedes que los tribunales se han mantenido cerrados? O sea, ¿por qué el Poder Judicial ha decidido mantener todo esto cerrado sin que se pueda prestar servicio de manera presencial? En esta respuesta hay que ser certero y hay que ser preciso y tajano. El licenciado Luis Henry Molina, quien es el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia y a la vez presidente del Consejo Judicial, es la cabeza del Poder Judicial y es un absurdo y es una contradicción, pero todos sabemos el trasfondo de eso. Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial ha tomado medidas violando la ley, ha tomado medidas violentando los derechos hasta de los jueces. Alfonso, la Suprema Corte de Justicia, pero básicamente ese órgano rector que es el Consejo del Poder Judicial, de manera unipersonal, Luis Henry Molina ha decidido cerrar los tribunales y hay todo un plan para que no se puedan habilitar ni en enero ni en febrero, pero al contrario, eso ha habido una serie de violaciones a la carrera judicial degradando jueces, haciendo horarios que no se compadecen con la realidad de la sociedad dominicana y caemos en el enfoque que tú hacías. Los supermercados, las farmacias, los talleres, el sector construcción, el sector turismo y aquí nadie se puede pretender que los abogados estamos diciendo que hay que abrir los tribunales porque no está pasando nada. Claro, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación que la humanidad nunca había conocido, pero hay controles sanitarios, hay medidas de distanciamiento y qué lugar Alfonso y amigos televidentes y los colegas que nos escuchan, qué lugar que tiene más condiciones que un palacio de justicia que tiene verja, tiene parqueo, tiene seguridad estatal, o sea, hay policía, hay guardia, en cada tribunal a la suficiente espacio. Yo pongo, podemos poner un ejemplo de lo que hay en materia civil, que es lo que tiene que ver con la actividad comercial. En materia civil, Alfonso, se puede conocer una audiencia con un juez, una secretaria y dos abogados o un juez, la secretaria y seis abogados, tres y tres y el espacio sobra, pero en materia penal y ahí quiero puntualizar, la materia penal está ligada a un principio fundamental que es la libertad. ¿Tú crees que es posible que una persona que en marzo, en abril, y eso le pasa a todos los abogados, que en abril una persona fue detenida por una denuncia y se le conoce una medida de cohesión el ciudadano X en el pasillo del cuartel de la policía, su abogado al lado de él, el juez en la oficina o en su casa, si nos remontamos a abril, mayo donde la pandemia estuvo en su pico máximo, el fiscal en su oficina o en su casa, la secretaria en su casa, el abogado acusador, si hay, en su oficina o en su casa y todas las sentencias, Alfonso, de todos los tribunales constitucionales del mundo y del área y de toda la Suprema Corte de Justicia desde mayo desde mayo junio determinando que la virtualidad en la aplicación del procedimiento legal es ilegal porque la virtualidad vulnera el derecho de defensa. No estamos planteando y eso diferente abogado de manera individual y grupo de abogados lo han planteado por escrito, lo han llevado incluso ya a la Cámara de Diputados. La abogacía no le está diciendo al faraón de Luis Jiménez Molina que queremos maquinilla ni que queremos audiencia en franela. No, estamos hablando de que ese proceso de virtualidad debe ser gradual pero la parte presencial para garantía del debido proceso usted no la puede vulnerar y ahí está una decisión de hace más de dos meses del Tribunal Superior Administrativo donde establece que esa resolución del Consejo del Poder Judicial viola todos los principios fundamentales los principios de inmediación de libertad probatoria de derecho de defensa porque cómo puede un ciudadano defenderse Alfonso y su abogado cuando él está en el cuartel cuando su abogado no tiene acceso ni a una computadora ni a leer un libro ni hay una parte esencial sobre todo en materia penal que es donde el juez debe apreciar y valorar la veracidad o no de lo planteado en base a la prueba pero en materia penal tiene mucho peso también la impresión que tú dejes en el tribunal cuando el juez te escucha cuando el juez te ves y digo de Luis Henry Molina porque incluso jueces que son miembro de ese consejo del poder judicial han denunciado en los últimos días en las redes que ni siquiera este señor le deja participar en las reuniones o sea él convoca una reunión él dice lo que se va a hacer porque lamentablemente la república dominicana viene de un antecedente de tiranía y el estado dominicano todavía la figura del presidente la figura del director es batuta y constitución o sea los pichones de Trujillo están vivos todavía claro puede ser un órgano un órgano colectivo pero tú revises el reglamento y al final del camino el reglamento de aplicación de cualquier institución le da poder especial al presidente y cuando no hay una voluntad y un compromiso con la democracia con ser democrático porque Alfonso a veces exigimos pero en el fondo todos queremos una democracia y queremos un procedimiento si no conviene a según a según convenga pero en este caso en este proceso también de lo que es el colegio de abogados y de ese relanzamiento y de ese empoderamiento que debe tener el colegio de abogados debe ganarse de nuevo la imagen la seguridad la debe ganarse la confianza no solamente de los abogados porque los abogados dan un servicio público la abogacía es un servicio de interés social entonces ese órgano regulador debe ser un contrapeso también contra esas medidas muy bien ese es el enfoque y esa es la visión que tenemos de este proceso che no puedo culminar la entrevista sin abordarte porque todos sabemos tú fuiste presidente del partido revolucionario moderno aquí en Moca es un activo de ese partido un dirigente que te mantiene siempre trabajando y demás y en función de la desesperación que tienen o presentan muchos miembros del partido ya se ha comenzado a resolverle a colocar dos o tres gente para que bajen un poco la presión si mira Alfonso yo decía al principio de la entrevista que lo político no se puede delincular y yo no puedo venir aquí a una entrevista a decir yo soy abogado yo soy abogado yo soy un dirigente político yo soy Che yo soy miembro de una iglesia yo juego sobol yo soy el papá de Lina y de Lian yo soy el esposo de Belki o sea el ser humano es integral y la actividad política a todos nos llega en nuestro caso somos el delegado ante la junta municipal del partido somos la comisión política y en este proceso que hay que reconocerlo que ha sido torturoso porque Alfonso los amigos que dejaron el poder que fueron expulsados del poder ese equipo del expresidente Danilo Medina sobre todo en esos últimos ocho años se encargaron de hacer toda la travesura pero también de hacer una atadura a nivel administrativo por ejemplo el ministerio de administración pública el MAD es una institución que yo supongo que los técnicos del Estado deben estar elaborando resoluciones para desenredar esos asuntos ahora en términos políticos y si nos situamos en Moca el acceso de los compañeros a los cargos ha sido muy lento demasiado lento ¿por qué ha sido lento Alfonso? porque también la mayoría de la dirigencia política ha asumido posiciones y no ha sido cónsono con el que no está y si aquí debimos estar 15 o 20 compañeros o 30 al frente de las comisiones al frente de las gestiones como era en campaña 60, 40 compañeros hoy al día tal vez 4 o 5 personas que si han dado el frente a todos esos compromisos entonces hay una deuda inmediata o sea aquí hay personas que tú no puedes decir le hablamos en enero ni hablamos después ni lo suyo va llegando no ahora como también hay que tener la responsabilidad en lugar de saber que todo el que votó por Luis Abinader no va a estar nombrado en el estado y ciertamente todo el que votó por Luis tampoco no está buscando un empleo la pregunta yo sé que se ahora hay suficiente empleo para los peremedistas que andan detrás de un empleo Alfonso en el gobierno caben todos Alfonso yo te voy a dar una respuesta hay más empleo que la demanda de empleo señores en el Ministerio de Educación solamente en el municipio de Moca y cuando hablamos del municipio de Moca en términos de jurisdicción abarca todos los distritos hay más de 3.000 hay más de 4.000 empleos entonces esa es una evaluación por ejemplo yo te puedo decir a ti con toda franqueza y con toda sinceridad en el caso por ejemplo de Bernardo Sánchez Dionisia Salcedo Carlos Catillo Fernando Pérez el mismo Sandy Mendes han estado al frente de esa comisión pero cuando tú tienes por ejemplo una persona que además de la función partidaria asume un compromiso en el Estado y al mismo tiempo tiene que ir desenvolviendo la función inmediata con lo que le corresponde entonces ya en la última semana por ejemplo esa comisión el mismo José Abel Jiménez por ejemplo que no está designado en ninguna función y obtuve a José Abel todos los días en una institución diferente como parte de un proceso y como todos sabemos también están las peculiaridades de una provincia que históricamente ha tenido varios sectores políticos dentro de una misma candidatura por ejemplo yo recibo con beneplácito las acciones personales de algunos compañeros que han decidido romper el hielo en algún aspecto eso en un momento dado tú podrás decir bueno eso la comisión no lo avaló y personalmente yo le he dicho por ejemplo en el caso también nosotros personal hemos hecho gestiones para designar a alguna persona sin pasar por ninguna comisión porque hay cosas que no esperan ahora lo normal lo lógico es que todo se maneje de manera institucional pero ante la necesidad Alfonso y ante lo precario de alguna persona o sea si usted tiene 10, 12 años viviendo del sector informal y en medio de su necesidad usted se comprometió con un proyecto político no es demagogia usted puede acceder a una posición claro acorde con su formación con su preparación pero a mí no me venga nadie ahora con la teoría de que usted no califica por un empleo porque usted no tiene un doctorado para salir a la calle para salir a hacer campaña en este proceso en medio del mismo COVID en medio del medio proceso y mucha gente que tuvo más de 6 7 años con la tentación de un Danilo Medina y un sector del PLD que no reparaba en nada para llamarte buscarte nombrarte sin tú hacer nada y ese compañero compañero se mantuvo firme en su posición eso hay que respetarlo creo respetarlo y reconocerlo creo que ya eso en el transcurso de este mes de noviembre eso quedará resuelto la mayor parte ya quedará resuelto para diciembre pero sí que sepan los compañeros que hay un compromiso o sea claro en mayor o menor medida yo no tengo la posición dirigencial para asumir todos los compromisos pero sí las llamadas que me llegan Alfonso yo la tomo y yo puedo salir del tribunal yo puedo dirigirme a mi casa y si me paro en la farmacia a comprar un calmante a comprar un jugo y llega el compañero que era el motoconcho de esa área yo debo escucharlo porque esa persona durante un proceso me llamaba y yo lo escuchaba y él es que buscaba la gorra buscaba el suéter ahora ¿cuál es el sentido y montó la gente y lo llevó a votar? claro entonces en sentido general ¿cuál es el compromiso? sí y es un compromiso de hacer la cosa bien desde el que esté barriendo en una escuela hasta lo que tenemos funciones ya administrativas de competencia de responsabilidad en instituciones del estado pero desde la señora que va a ser conserje en una escuela el compañero que va a estar en una puerta tiene que saber que tiene que respetar que tiene un compromiso con el orden con la seguridad de ese espacio el ingeniero el abogado el médico porque aquí hay una persona que ha dado la pauta que ha dado el ejemplo y es Luis Abinader el presidente ha dado muestra de trabajo de humildad de responsabilidad entonces si Luis que es el líder de la nación y el líder del partido está dando el ejemplo a todos nos toca seguir ese trillo muy bien agradecemos sobremanera tu visita aquí al programa esta noche las puertas están abiertas y te auguramos éxito en tus aspiraciones a dirigir la seccional de abogados de España gracias Alfonso y a los amigos y a los colegas abogados de la provincia que sepan que el compromiso es con el gremio el compromiso es con hacer un gremio funcional y que los abogados nos sintamos orgullosos de ser abogados y que en estos tres años cuando saquemos evaluación podemos decir bueno se hicieron tantos cursos de capacitación a dos o tres abogados que están enfermos se les consiguió una pensión pero de manera institucional esto no es demagogia ni es politiquería el colegio lo puede hacer y la directiva que va a asumir lo que va a tener es el compromiso de tramitar y hacer las gestiones del lugar muy bien José Hernández que estuvo con nosotros aquí en Hablemos Claro vamos al corte entrevistas comentarios llamadas interacción con nuestra gente Hablemos Claro con Alfonso de Los Ángeles